Para presentarlo, en principio, vengo a echarle todas las ganas para salir adelante y cumplir con nuestra meta. ¿Cuál es su trayectoria? Pues, tengo 23 años, voy empezando mi trayectoria políticamente hablando, pero pues vengo dispuesta a echarle todas las ganas y salir adelante. ¿Cómo pasó fue eso? Claro que sí, gracias a Dios cuento con el apoyo de mi papá, quien cuenta con mucha experiencia, porque fue exalcalde de Rayón en Nuevo León, y pues qué mejor ejemplo a seguir. ¿En qué tiempo fue el alcalde? ¿Del 2009 al 2012? ¿En los sectores qué es? ¿Perdón? ¿Todos los sectores están? Así es. La presidenta municipal. ¿Tú tienes alguna experiencia política? Solamente en cuestión de que en el tiempo que mi papá estuvo en campaña, pues qué mejor, es la mejor experiencia que me han dejado mis primeras. ¿Cuál va a ser tu estrategia? En cuanto a esa... Pásenle con ella, pásenle con ella ahí. Bueno, no, no, es un momento. Sáquenla ahí, yo nomás les quería platicar eso en el este punto porque no se lo sabía. De hecho, millones de personas estamos viendo tu posición, mi sector. La moza. Estúpido. Infeliz. Repíteme tu nombre y a dónde vas, por favor. Daisy Carrelli, Salinas de la Fuente, voy al municipio de Rayón. 22 años, ¿verdad? 22 años. Alcaldía. Gracias. 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 ¡Gracias!